El presidente del gobierno no piensa renunciar a su asalto al poder judicial, y RG ya le ha tendido la mano para ello, erigiéndose en abanderados de la democracia. La democracia española necesita reformas. Así de claro, sin tapujos. Son palabras expresadas por el presidente del gobierno este miércoles en el Congreso de los Diputados, que ya está dispuesto a todo. El bar a palo asestado por el Tribunal Constitucional paralizando las enmiendas que Sánchez quería colar para tener su control, ha llevado al presidente a activar su plan B y así lo ha esvelado. El presidente, interpelado en la sesión de control por el portavoz de RG, Gabriel Rufián, acerca de si considera que ha hecho todo lo posible para ayudar a los ciudadanos en medio del contexto de crisis que atraviesa el Estado. Asegurado que sí, reiterando una vez más el contexto tan difícil de con el que ha tenido que lidiar, la guerra, el volcán, la filomena y la pandemia. Sin embargo, no era la respuesta que esperaba Rufián que ha azufado al presidente para que se pronunciase, una vez más acerca de la decisión del PC, calificándolo como golpe de estado judicial orquestado por la derecha en este país. Ya se lo dije, los siguientes van a ser ustedes. Bienvenidos a la guerra judicial que se emprendió en su democracia ejemplar contra según quien. Ustedes ya son los siguientes, ha dicho el portavoz de RG para preguntarle, ¿y ahora qué hacemos aparte de quejarnos? De hecho, ya ha dejado la respuesta servida en una bandeja de plata, demostrando, además, la intención de RG de tener un mayor control de la justicia. Quizá, ahora, RG se tenga que involucrar para intentar cambiar el poder judicial que está en manos de la derecha y la ultraderecha. Si quieren presentar una ley para recuperar las enmiendas tumbadas, háganlo, ahí estaremos, quieren dignificar el TC, ahí estaremos, quieren dignificar al CGPJ, háganlo que ahí estaremos, porque nosotros no les dejaremos tirados, porque antes que independentistas, somos demócratas. De esta manera, el presidente, ya tenía el marco construido para desvelar su plan. La democracia española es imperfecta. Necesita mejoras y necesita reformas, a lo que ha añadido que lo hará dentro de la ley y a partir de la ley, pues la democracia se fundamenta en la soberanía popular, y en el respeto a la legalidad democrática. Así, ha avanzado que ayer hubo reuniones, y debates entre los grupos parlamentarios porque lo que ha sucedido es una interferencia de otro poder en el legislativo, y tendrán que ser los grupos parlamentarios los que decidan la solución al conflicto institucional que ha creado la mayoría conservadora en el TC. De hecho, el PSOE tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el TC para su propia renovación, según han informado fuentes parlamentarias, y que se dará mediante la tramitación urgente. En este sentido, el objetivo es que la nueva proposición de ley esté aprobada antes de final de año aunque no descartan habilitar el mes de enero, en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria, si no es posible sacarlo adelante antes. Para ello, esperan que se sumen el resto de grupos parlamentarios que apoyaron la reforma del Código Penal que salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Es decir, PSOE, Unidas Podemos más ERC, el PNV, el DECAT, más país y BILDU. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha aconsejado esperar al auto del TC, que suspende la tramitación parlamentaria de su reforma para, tras analizar su contenido, presentar una nueva proposición de ley en el Congreso para desbloquear su renovación. Nosotros vamos a esperar a que se dicte el auto del TC y cuando el tribunal dicte su auto, después presentaremos la proposición de ley. Entiendan que tenemos que conocer el auto, ha explicado Díaz, quien recalca que es posible completar la tramitación de esa nueva iniciativa en un mes a partir del momento en que se registre.